Apenas te subes al auto te das cuenta que es un auto dinámico. Se siente súper deportivo y la verdad que al manejarlo voy muy muy contento, incluso cuando estoy en un trancón parado pienso que todavía me estoy moviendo, la verdad es muy emocionante. Bueno, una vez sales de la ciudad y puedes acelerar y sacarle el máximo provecho al nuevo motor 2.0 de 160 caballos que trae el nuevo Focus. Te das cuenta como empieza a funcionar la suspensión trasera independiente cuando en las curvas sientes que te puedes recostar mucho más en las ruedas y al salir de las curvas el control vectorial de torque te ayuda a tener el carro en una línea más segura y más firme. La verdad quedé muy sorprendido por la nueva caja automática PowerShift. Es una caja super eficiente de doble embrague que cuando está primera seleccionada ya tiene esa segunda lista y vas relajado y te sientes muy muy cómodo llevando el carro a estos niveles de performance que te da muchísima confianza a ti como piloto. La verdad se siente un auto muy muy deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias!